La madre y mujer Las que parieron a los muchachos Que un diecinueve Que se rinda a tu madre Respondieron como yo de él Nadie puede impedir Madre coraje Que en los tranques y plantones Estés presente Nadie puede levantarte Ese derecho De fantástica mujer Nicaragüense Y que usted no sea Como fue hoy Como vives los chinotes Floreciendo María Muñoz Elsa Albertina Valle Irlanda Irma Johanna María 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 María